Saludos amigos, se advierte una indisciplina, una falta de orden y una especie de torre de babel en cierto sector del partido Fuerza del Pueblo que pues apenas está en su proceso embrionario aunque haya participado en los pasados comicios y acaba de realizar de manera exitosa su congreso constitutivo virtual pero hay ciertas actuaciones que aparentemente y lo que ha prometido el doctor Leonel Fernández presidente y líder de ese partido de que será diferente a lo que sucedió pues en el partido de la liberación dominicana del cual él abandonó y la mayoría de los dirigentes actuales dentro de ellos congresistas y otras autoridades municipales estamos hablando de este episodio bochornoso para ellos y además que envía un mensaje confuso insisto de falta de falta de disciplina en el congreso nacional si bien es cierto que los congresistas tienen libertad de actuación y que responden más a sus votantes que a cualquier directriz de pues el partido al que pertenezcan no es menos cierto que en todas las democracias del mundo pues los partidos tienen en cualquier tema importante que se vaya a debatir ya sea proyecto de ley o en este caso la escogencia de los nuevos miembros de la cámara de cuentas evidentemente que hay posiciones y hay líneas que bajan los partidos políticos y si usted pertenece a ese partido político a menos que eso no pues afecte a sus electores y que usted entienda que con eso que su partido le está diciendo usted violente la constitución violente las leyes pues evidentemente que usted tiene necesariamente que acogerse y sobre todo cuando se discute con las altas autoridades de ese partido o se discute en su bloque estoy hablando de una especie de disidencia por no llamar de rebelión del senador félix bautista con respeto pues a la escogencia de los nuevos miembros de la cámara de cuentas de la república dominicana que su partido tenía una posición una posición perdón expresada por su vocero el senador dionis sánchez y además pues ratificada este día por el senador y también secretario de organización de ese partido bautas rojas y simple y sencillamente que han dicho que hubo una componenda o que hubo un acuerdo político entre cosas que en la democracia eso es permitido entre pues el partido de la liberación dominicana y el gobierno entiéndase partido revolucionario moderno sólo dijo dionis sánchez y lo acaba de ratificar bautas rojas en el día de hoy ahora félix bautista además de que pues actuó contrario a lo que su partido quería o entendía en la reunión de la comisión de justicia del senado de la república igual comportamiento estuvo en el pleno pero más que eso contradijo pues desmintió prácticamente al vocero de su partido dionis sánchez cuando dijo que esa cámara de cuentas no había sido parte de ninguna componenda ni acuerdos políticos sino que se escogió lo mejor que había claro dionis ni el caso de bauta han cuestionado pues la calidad profesional y pues la hoja de vida de trabajo de los nuevos integrantes de ese organismo pero evidentemente alguien pues está fallando a menos que no sea que félix bautista tenga una especie de patente de corso para actuar según sus propios criterios y convicciones en el senado de la república al margen de lo que decida su partido la fuerza del pueblo la situación ha llegado a un extremo tal que según las informaciones que tengo esa misma noche del martes se trató de hacer una reunión con los senadores con la alta instancia de ese partido y los demás senadores por el comportamiento la actuación de félix bautista estaban tan molestos que dijeron que no iban a participar en ninguna reunión porque se habían reunido tres veces para decidir su postura y que simple y sencillamente el senador de la san juan de la maguana pues no obtemperó por este por acatar las líneas que tenía de su partido en esa dirección y entonces uno dice y el presidente leonel fernández que anda pues de hecho estuvo en samaná en una actividad y ya está prometiendo que la disciplina y que pues los estatutos y los métodos y todo se va a respetar cuál es el ánimo que puede tener un joven que puede tener una persona que quiera ingresar a la política y que quiera ingresar al partido fuerza del pueblo cuando ve este espectáculo deprimente y de mal gusto sobre todo de choques públicos a través de los medios de comunicación de sus legisladores de sus senadores que además son autoridades miembros del comité o de la dirección política creo que se llama de ese partido lo que implica que allí la indisciplina y el desorden y una especie de torre de babel está campeando por sus fueros y si el doctor leonel fernández en su condición de líder máximo de ese partido y la dirección de ese partido quieren tener una organización respetuosa entonces tienen que comenzar a poner orden en la casa para que se demuestre que allí pues las cosas se respetan que allí vale la pena hacer política porque si entonces se trata de más de lo mismo de que alguien actúe conforme al criterio que más le convenga y no a la colectividad de esa organización no hay nada que buscar ahí y bueno pues si no le imponen, si no cierran esa llave, ese escape, esa fuga de la disciplina que debe tener ese partido pues evidentemente que su futuro no luce nada halagüeño así es que pues pongan su barba en remojo con lo que ha pasado con otras organizaciones que la indisciplina se lo ha llevado y más ustedes como fuerza del pueblo que recién comienzan aunque son políticos veteranos pero como organización política es nueva y demuestren que es cara nueva lo que quiere la sociedad en estos momentos además de la transparencia, de la honestidad que se respete y que se actúe con disciplina en todas las instancias que uno pertenezca y sobre todo en los partidos políticos hasta el próximo comentario ¡Gracias!